No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás Un mejor beso de tu vida ¿Y eso cuándo fue? Ahora Ahora Yo te quiero Es que me encanta que me lo haces y todo como Un poquito como que te cuides Yo también ¿Qué pasó? Eh... Se nos cayó Un poco ¿Qué pasó? ¿No estás dormido? Eh... Se me cayeron un par de bandejas No pasa nada ¿Qué pasó? ¿No te vas a ir? Es mejor Sí ¿Qué tienes? Ay, Dios te escogemos Eh... Hola, ¿cómo estás? Guau ¿Qué? Qué tragedia Ah, sí ¿Puedo pasar o hablamos acá en el pasillo? No, pasa, pasa En serio Es nuestra casita nueva No podía parar de pensar en vos Yo tampoco ¿De qué te reís? No, que me causa gracia No sé, fue raro esto De repente me sorprendiste, no te esperaba Sí, no sé, sentí Que me habías llamado Yo no te llamé ¿Cuándo? Te juro que no te llamé Con el pensamiento Ay, vos querés que no me rías, en serio Con el pensamiento No sé, no, no Qué sé yo, estaba en mi casa y sentí que tenía que venir, no sé ¿Ah, sí? Lo sentí ¿Y creés en esas cosas? Creí que no creía Creo que Últimamente están pasando cosas demasiado increíbles, ¿no? Sí, es cierto Yo también puedo creer Increíbles como qué pone Un montón de cosas Pero siempre, siempre, siempre Lo más increíble terminás siendo vos Siempre Vos también Eso es increíble Un poquito más complejo Con tus complicaciones Y bueno, nada No voy a empezar, ¿no? Bueno ¿Qué te pasa? Nada, nada Ah, no, nada, nada No, no No, ya están No, que no quiero empezar No, no, no ¿Qué me pasa? 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 ¿No querías esto? Sí Que estemos acá, que pasemos un buen momento Bueno, nada y el no sé Chao Se fue Sí, pero es difícil Porque sos raro Tenés tu montaña rusa De sentimientos, de recuerdos, de emociones Ya está, ya pasó Ya está Importa en la calle, en la obra Sí Basta, ya está No quiero caer de vuelta Sabés que tu boca me vuelve loco, ¿no? No es mucho eso Tus ojos, no, no es mucho, te juro que no Te juro que no es mucho Y te juro que es increíble lo que hiciste por mí Todo, todo, lo que viví, lo que atravesé con toda esta locura, ya está Y sin vos no hubiese podido No hubiese podido, de verdad ¿Me crees o no? Sí Te creo Te creo porque te noto diferente Hay algo diferente en tus ojos, en tu mirada Porque me acordé de todo ¿De qué? ¿De qué te acordaste? De todo, de todo A mí no importa, lo único que importa No, a mí sí me importa Sí, ¿sabés qué importa? Que sos lo único que me importa en la vida Seguro Segurísimo Y nunca estuve más seguro Jamás Estuve Más seguro de nada en mi vida Y te lo estoy diciendo de verdad Sos La única persona que me llevó al corazón Es más, por vos sí que tengo corazón Y estoy siendo muy sincero, ¿eh? ¿Te puedo confesar algo? Sí Yo era más Del tipo escapista Que quería apretar un botón y desaparecer Y ahora te juro que podría quedarme toda la vida así ¿Así? Ajá Ajá Fue hermoso Sí, perfecto fue Mágico ¿Sabes qué? Tengo la sensación de O sea, como que se hubiese vuelto a nacer Como si todo empezara acá Ahora, desde acá en adelante O sea, como que se hubiese vuelto a nacer Gracias por existir Y por la hermosa noche que pasamos juntos Me fui Me fui, pero vuelvo Siempre Para siempre Ay Buen día, buen día Buen día Ay, qué carita Qué carita de enamorada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te preparo tu desayuno Hicieron el amor Enloquezco ¿La pasaste bien? Contame todo Contame Detalles, detalles Ay, chancha Ay, chancha No sé, fue hermoso Fue perfecto Fue mágico Fue un sueño Fue real Fue real Fue real Fue real Fue capaz de inventarlo No, no, no Fue hermoso Y me siento súper enamorada No sé, te notas Ay, quiero, quiero, quiero Desayunar con vos y que me cuentes todo Porque no me contaste nada Pará que voy a buscar un café Sí No me echaré Si me lo ayudo Buena, buena Ay, viniste Gracias por las flores Me gustaron ¿Te gustaron? Sí, mucho Vos me gustás a mí Mucho ¿Sabés qué? Tengo una propuesta ¿Qué cosa? No sé si a manejarla Decime ¿No querés que hagamos el amor acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué me pasa aquí? No, no, porque volví a pensar Volví a pensar Basta, basta Es más, quiero dar un beso más Pero ahí está Porque hoy me hice un quilombo acá Y no quiero estar a los besos Así que me reten de vuelta ¿Quilombo acá? ¿Qué pasó? Vino mi hermana Se armó un tole tole tremendo Pero por suerte Veniste vos A salvarme el día ¿Querés que hagamos algo a la noche? Dale Porque sea Nos vamos lejos De todo el mundo Ay, me encanta Cuando te pones así Medio cursi Dale, hagamos Ya, mira No sé por qué digo esto Pero quiero Quiero que sepas que Todas esas cosas Que yo no te puedo contar Ya te las voy a contar Y que Nada, quiero que sepas Que me muero de ganas De contártelas O sea que voy a conocer Todos tus secretos Todos 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 Y no da, ¿no? Que Echate Que tengo un beso en la cocina ¿Qué? Ok, ¿cuál es el plan entonces? No, no lo tengo definido Pero hay que hacerle pisar el palito a Santillán Hay que hacerle pisar el palito a Santillán Que Mateo se dé cuenta De lo que están hablando de Mateo A ver Hola Hola, hola Código rojo Código rojo No, cómo no Estamos en problemas ¿Qué pasa? Que me ama Vino para acá Y me está diciendo Que quiere salir Que había quedado en salir conmigo Que quedó en salir Con vos Quedó en salir Se me adelantó Es una cosa Seguirle la corriente Mandame la dirección De donde van a ir Y una foto O un video De cómo está vestido así Que te tengo que reemplazar Vos Vos Hacé tranquilo Y seguirle la corriente Pero mandame la dirección Bueno Bueno, sí Bueno, después hablamos ¿Qué decías? No, que está horrible el café Siempre fue horrible Pero ahora me animo a decirlo Sí, bueno Lo hiciste Lo hiciste Bueno, para que Voy a hacer un ¿Qué vas a hacer? Una foto de salida ¿Hacemos? ¿Una foto de salida? ¿Para tu Instagram? ¿Vos no tenés? Instagram, no tenés nada No, no ¿Tenés? ¿Eh? ¿Para qué? No, no, no Porque Para que me Me estaría tapando Vamos a hacer un videíto Para, para, videíto ¿Videíto? Sí, aguantame Que me estás tapando la remera Ah, perdón La remera, así que dice Me estás cortando, amor Obitropsyrap Obitropsyrap Tengo Hasta la rebelde Qué boludo ¿Qué dice la reme? Decí, decí, ¿qué dice la reme? No sé, amor ¿Qué se hace tarde? Bueno, tengo un cinturoncito así Con... Sí ¿Qué haces, amor? ¿Para que me muestre la sapa? ¿Por qué te haces todo el look, amor? Dale, vamos Es azul Por si no se ve bien, es azul Bueno Bueno ¿Vamos? Sí Ah, para más Que le mando otro bebé ¿Qué? Dale, amor Se nos hace tarde Camperuli Sí Es el este... ¿Cómo se llama? ¿Te querés hacer una foto? ¿Querés que te haga un grito? No, 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 no Porque el lugar, ¿cómo se llama? ¿Qué? Si no quiero... Escribir a mamá No, que tiene Se llama... No sé yo Me dormí, me dormí Le tendría que haber mandado yo Dicho yo que la pasaba a buscar Increíble Mirá, ahí está ¿Sabés dónde queda ese bar? Sí, sí Sí, lo conozco Alto boliche Pará, ese es el mismo lugar donde me citó Nati esta noche Ah, salida parejas Bueno Escuchame Eh, hacé tranquilo Vos seguís la corriente Ahora, ahora, ahora vamos para allá Escuchame No, no te hagas el loco Que Ámbar es mi novia Te queda claro, ¿no? Bueno Vamos, vamos Venga, mira Manchi, Manchi Dos minutos ¿Eh? Sí, estamos bailando Dos minutos, dos minutos Al baño Al la fuerte Porque la música está tan fuertísima Te necesito en el baño Dos minutos, dos minutos Te lo robo dos minutos Necesito hablar con él El baño es una cosita Bueno, yo voy a tomar algo y vengo Dos minutos Sí, dos minutos, me lo llevo Escuchame Vamos por el baño Está Renzo en el baño Y yo estoy acá con ambas No, no puedo, no puedo, no puedo ¿Qué no vas a poder? Pero camina, camina ¿Qué camina, qué camina? Sacaba la fuerza, si querés ¿Ah, sí? No, pará, pará, pará Es que no está mirando ¡Ah! Dios, no te... Está, quieto, quieto Pero quieto, carajo Pero pará, despará Que nos vamos de mano No, 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 no Qué de mano, qué de mano Vení acá Vení acá, te parás acá Pero, ven, ven, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Te volviste loco, Man? Apareció el Ocmán, me dice Manteo, boludo, habla bien ¿Quién habla acá, Man? La puede chavar Panchi, Renzo, la corta Van a cagar el plan, viejo Basta ¿Qué querés pelear? Nos vamos de mano, eh Nos vamos de mano, eh ¡Basta! Eh, que se mete conmigo ¿Vos viste cómo me estaba bailando? Me estaba bailando a mí Me bailaba a mí ¿Por qué piensas que soy yo? Yo la vi primero Se enamoró de mí Sí, a ver, yo Yo te entiendo A mí también Ámbar me partió la cabeza Pero... Pero es así Si no nos hubieran hecho esto A lo mejor sí Se hubiese enamorado de vos Y sé que es una mierda Y te entiendo perfectamente Mateo, vos te cruzaste diez veces con ella Yo viví con ella En mi casa vive Y sí Y así nos enamoramos Y así nos conocimos Y así hoy nos amamos Hicimos el amor Se me está brindando datos Que no sé si quiero Tener en mi cabeza Pero es así Y vos sabés perfectamente Que es así Vos me avisaste Vos sabés que este es mi lugar No el tuyo Vos lo sabés Ay, cómo me golpeó Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Fue sincero Es fuerte lo que te dijo Pero ya lo vas a asimilar Tampoco sus palabras me conmovieron Me imagino No quiero demostrar debilidad tampoco No, no pasa nada No se vio así No se vio así Vos no te preocupes Vení Vení ¿Estás bien? ¿Sí? No sé, está como raro De los ojitos tan... ¿Sí? No Estoy bien ¿Estás bien? ¿Te digo algo? Extrañé estos dos minutitos ¿Sí? Sí ¿No? Estás bien ¿Por qué? Está bien Pachi, vamos, vamos ¿Sabés que no puedo creer estar acá así con vos? Ay, sos hermoso ¿Qué hacemos? ¿Vamos con los chicos a tomar algo a la barra? Yo diría que no ¿No? No, con todo lo que nos costó estar así No quiero perder el tiempo, quiero estar con vos Me encanta Te quiero ¿Sabés que yo te amo, no? Como jamás pensé que iba mal Escuchame Nos vamos ¿Nos vamos? Nos vamos Nos vamos Sí, nos vamos Nos vamos Te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tú puedes poner tu forma de amar Cada palabra que jamás pudo usar Te prometes que no te vas a olvidar nunca más de esto Te prometo que no vas a olvidar nunca más de esto Amarte es una necesidad Buen día Buen día Qué lindo arrancar así juntitos Ay, sí No, 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 no atienda No atienda, por favor ¿Vos decís que no atienda? Sí, está, que entiendo Hola Renzo, tenés que venir ¿Por qué? ¿Qué pasa? Santillán me quiere ver y me va a descubrir No sé qué tengo que decir, qué no Quedate tranquilo, está todo bajo control Me va a escapar algo, me hace pisar el palito y explota todo Bueno, sé una cosa Decile que estás haciendo algo que vas a llegar un ratito más tarde ¿Estás ahí? Me paralicé, perdón No, no, no puedo mentir más No puedo mentir más Aguantame que voy para allá ¿Qué pasó? Nada, tengo que hacer una cosa que se complicó del trabajo ¿Del trabajo? ¿Qué cosa del trabajo? Eh, no, es grave No te preocupes No, no, decime, mate, en serio No, 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 no Amor, estábamos re bien ¿No podés confiar en mí? A ver Santillán Se mandó una estafa ¿Está bien? Estamos tratando de agarrarlo ¿Sí? No, 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 por favor No vayas, en serio No, no, es que se van a agarrar a tiros Por favor ¿Quién se va a agarrar a tiros? Mate, amor, por favor, no No quiero Renata Es muy cercano A Santillán Arruina todo Si se entera, arruina todo ¿Te queda claro lo que te estás diciendo, no? Sí, me queda claro Bueno, escúchame la cosa No va a pasar nada No, por favor No pasa nada Ay, tengo mucho miedo No tengas miedo, no pasa nada No me va a hacer nada, ¿sí? Te amo Cuidate Reina ¿Cómo va? Tengo que hablar con vos un cachito Yo también ¿Vos también? Sí, lo que me dijiste de Mateo Que no confiaba en Santillán Eso Mateo está metido en algo raro Y a mí me asusta un toque ¿Está metido en algo raro con Martín? Yo te cuento, pero me van a matar Es así Parece que Santillán es un trucho Parece que está metido como en una estafa Todo muy raro A mí me da miedo que se ponga peligroso Que se ponga pesado, ¿viste? Me da chucho Santillán para mí es como mi papá Sí, lo sé Entonces esto para mí es muy complicado Pero tengo que averiguar qué onda Porque no... No le digas a nadie igual Como que quede entre nosotras Sí, obvio ¿Sí? Yo voy a hacer lo que pueda Voy a tratar de averiguar Sí, no me echamos ¿Por qué? ¿Qué están? Están hablando de mí Están hablando de... A mis espaldas Es feo Nadie está hablando de vos No, en serio ¿Qué? ¿Qué es por lo de anoche? Decime, es por lo de anoche Show de los celos No, me mamo Show de los celos Me perdí Como para de la celada, ¿no? Sí ¿Me pueden decir lo que está pasando? Bueno, menos mal que te pedí Que no le digas nada a Renata Bueno, y yo me voy a quedar Con mi tía a ti tejiendo ¿En qué andan? Vamos a comprobar La estafa de Santillán Bueno Yo me metí en su computadora Vi que robó plata Que se compró un departamento No me querías contar nada Pero lo averigué solita Bueno, pero ¿cómo te voy a querer contar Con lo que vos lo querés al tipo? Sí, más vale que lo quiero Pero si estafó Estoy con ustedes Cuenten conmigo Bueno Eh, saca la información De la computadora esa Nosotros tenemos cosas que hacer Me preparo Voy con más ¿Cuántos secretos más tenés, mate? Eh, se terminó todo hoy Un poquito de paciencia te pido, ¿sí? ¿Hm?